El impacto de la privatización de la educación en el rol docente realmente ha causado estragos. Porque si bien es cierto, los y las docentes no son los culpables del deterioro que ha sufrido en alguna medida la educación pública en los diferentes países, se hacen parecer como los verdaderos culpables. Las campañas mediáticas en los diferentes países, inclusive mi país, Costa Rica, se han encargado de ese deterioro, han tratado de disparar hacia el rol docente diciendo que los maestros, maestras, profesores y profesoras, por ejemplo, cuando asisten a una huelga, les llaman vagabundos, les dicen que están negándole el derecho a la educación a los niños y niñas. Y tenemos también problemas en cuanto a la formación inicial de los y las docentes. En nuestros países, en Centroamérica, ha proliferado el crecimiento exagerado de las universidades privadas. Estas universidades están formando a docentes, pero no hay injerencia de mecanismos de control, de evaluación, de cómo se están formando esos y esas docentes. Y según estudios realizados, investigaciones, se ha detectado que muchísimos de las personas estudiantes que salen de los colegios secundarios a estudiar pedagogía, educación, llegan ahí porque no han podido ingresar a otras carreras donde ellos querían. Entonces tenemos una serie de profesionales formándose, pero que no tienen vocación pedagógica. Y que además no hay ningún control, como les digo, del Ministerio de Educación, gubernamental, en esas universidades privadas. Tenemos personas que salen con un perfil, con un título, pero sin vocación. Entonces realmente es una carrera que los medios y la política neoliberal ha volcado para que no sea una carrera atractiva en realidad. ¿Me entienden? Entonces había un peso, nos hacían sentir como si nosotros fuéramos casi que los enemigos de la educación. Casi así nos hacían sentir. No obstante, nosotros movilizamos, movilizamos. Bueno, nosotros a nivel de sindicatos, a nivel de la Internacional de la Educación, que es una federación que abriga más de 35 millones de educadores en el mundo. Y básicamente acá en la estructura de América Latina, estamos lanzando, además de una primera etapa de resistencia a las políticas neoliberales, una propuesta, una propuesta que le llamamos Movimiento Pedagógico Alternativo, que es una construcción de una alternativa pedagógica, pero que tenga olor y sabor a Latinoamérica. Una construcción conjunta donde participen académicos, investigadores, sindicatos, asociaciones en general, se quiere llevar, se está llevando desde México hasta Argentina, este tema socializando el tema de la privatización de la educación con nuestras bases. Los y las educadoras tienen que conocer el discurso, tienen que participar en el debate, tienen que empoderarse de lo que está pasando de una manera solapada, de una manera muy escondida en muchos países, pero que se está privatizando la educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!